Hey, hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido a tu lectura de tarot. Wow, mira, me sacaron directamente, Leo, cinco cartas y las voy a tomar porque salieron con una velocidad tal que, bueno, para mí esto es mucha, mucha energía. Y bueno, Leo, revisando tu lectura anterior, la continuidad de lectura, siempre me acuerdo qué es lo que estoy leyendo para cada signo porque tomo notas sobre cómo va su proceso de transformación, de cambio, sobre todo para acompañar a las personas. Vamos a comenzar sin más, Leo. Aquí hay muchos mensajes, tal vez una lectura un poquito más larga de lo normal. Leo, te han salido tres cartas que en lecturas anteriores ya te han salido. Aquí, Leo, te están diciendo los guías que de alguna manera tú estás volviendo a la esencia origen. ¿Qué es la esencia origen? Quiero que observes esta carta, Leo. Quiero que observes cómo hay unos ojos que representarían tu energía de la hora, de cómo eres ahora y siento que en estos momentos estás haciendo un recorrido en tu mente sobre cómo ha sido tu vida, sobre qué propósito tiene tu vida. También se siente mucho una energía de ver cómo me he formado, qué aprendizajes he tomado, cómo me he comportado, cómo he sido con los demás, qué cosas puedo cambiar y quiero y deseo cambiar y qué cosas necesito rescatar de mi niñez, qué cosas me han hecho feliz. Y sobre todo, Leo, aquí hay una cosa muy importante. ¿Qué cosas me han hecho sobresalir? ¿Qué cosas me han hecho entrar en mi centro, en mi energía de Leo, en mi confianza? Ese poder tan característico de Leo que de repente quiere lograr algo y todos los demás observan cómo es que lo hace con tanta facilidad, cómo es que tiene la actitud de ir, de estar presente, de dominar la situación y luego liberarse y decir, ya lo hice, viste que así se hacen las cosas. Obviamente también hay una forma a veces excesiva de hacer las cosas y esto se presenta como si Leo tuviese mucho ego a veces, como si las personas percibieran que por tu facilidad de hacer las cosas y bueno, a veces sucede también que Leo las hace tan increíblemente que por eso los demás le empiezan a tener envidia. Entonces, a ver, el otro mensaje unido a este que viene después de esta primera parte de la lectura es, Leo, que no se convierta en un exceso lo increíble que ya empezaste a hacer un trabajo, lo increíble, Leo, que comenzaste a hacer un cambio en tu vida, para que no se vuelva un exceso. No de repente quieras de un día para otro decir, sí, voy a empezar este proyecto y me voy a pasar ocho horas, voy a aceptar ocho horas de trabajo o le voy a dedicar ocho horas, no porque sea malo Leo, sino porque esto probablemente podría manifestarse como una forma de traumatizar tu cuerpo, es como si quisieras obligar a tus células a soportar cuatro horas de movimiento, cuatro horas de lectura frente a la computadora, solamente le estás generando un estrés y Leo, tu mente en este momento siento que está muy, muy necesaria, tu corazón le está mandando tanta energía a tu mente, pero espera pacientemente a que tu cuerpo lo asimile, espera pacientemente a que tu cuerpo se vaya acostumbrando a la rutina, para que no tengas una mente extremadamente activa y un cuerpo muy cansado Leo, por favor, porque me han salido las comisuras de la boca y la carta del exceso Leo, entonces Leo, si ya pasaste por tu cambio radical, por tu nuevo ciclo, esta serpiente que se come a sí misma e inicia totalmente un ciclo de regeneración, de progreso constante, de regreso a un estado anterior en donde tu vida ha sido increíble, siento que Leo, has podido reactivar esa felicidad, al menos ahora en tu mente, ya tienes, qué memoria te sirve para poder motivarte, es que yo he logrado esto, yo he llegado a hacer esto y por esto mismo quiero algo grande, pero que no se vuelva un exceso la rutina que te estás planteando, porque yo sé muy bien Leo, que a veces tienes mucha energía, mucho deseo de lograr las cosas, ya lanzarte como el león y atacar con todo, pero aquí los guías te están diciendo, espera por lo menos a que tu cuerpo se adapte, espera Leo, por lo menos con las comisuras de la boca, de que este cambio venga en tu bienestar, arregla primero las cosas que están mal, por ejemplo con tu cuerpo, con tu salud, empieza a cambiar alimentos, porque tú sabes muy bien Leo, que cuando comemos mejor, cuando tomamos más agua, cuando nos alimentamos de verduras, de frutas, de frutas, esencialmente, de cosas que no tengan tantos químicos Leo, nuestra mente también funciona mejor, y nuestro cuerpo empieza a adaptarse a la velocidad que tiene nuestra mente, es lograr un equilibrio físico, si la mente está bien y el cuerpo no está bien, la actividad que desarrolles la vas a poder realizar por un corto periodo de tiempo fenomenal, fenomenal y después lo vas a hacer como que ya muy luchando, pero qué pasa si entras en este equilibrio, porque esa es la última carta que me ha salido, que Leo, una vez que pasas de ciclo y vas a esas memorias y dices, claro, yo puedo volver a un estado anterior, yo puedo recuperar esa vitalidad, pero justo eso Leo, empieza por recuperar primero tu vitalidad física, ¿de acuerdo? me sale mucho la vitalidad física, busca maneras, sobre todo la respiración Leo, me han salido directamente dos cartas, claro Leo, es que tu energía espiritual está todo lo que da Leo, esto es, este ciclo, ya del cambio de tu vida totalmente, es un cambio abrupto Leo, o sea, y quiero que te des cuenta de esta relación de cartas, es un bebé y es un adulto, tú puedes estar siendo un adulto pero con la energía vital del niño, ¿de acuerdo? o puedes ser incluso más joven pero con la mente de alguien mayor, de alguien que ya tiene mucha experiencia haciendo algo Leo, con la carta del sacerdote, los guías nos confirman prácticamente que esta energía divina, estos deseos, esto de tu alma, de tu corazón, ya lo estás canalizando, ya lo estás trayendo, porque el nuevo ciclo con la serpiente es, ya cambiaste de piel, ya solamente espera a que la piel madure, en pocas palabras Leo, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Ahorita vamos a seguir leyendo las cartas, necesito un poquito más, wow, de confirmación, ok, ya, una más, perfecto Leo, mira, aquí hay también varias cosas Leo, una vez que tienes esta energía maravillosa del sacerdote, esta conciencia, el sacerdote también nos habla de una persona como con mucha conciencia, como que ya vio con estos ojos y con esa vitalidad interna, esa mente abierta que ya no le preocupa nada, que quiere comerse al mundo, que quiere explorar el mundo, que ya está cortando y sanando un ciclo, también me dicen que hay otro grupo de Leo que todavía les hace falta, porque te ha salido la reina de espadas, integrar la energía de la reina de espadas a tu vida Leo, ¿qué quiere decir esto Leo? que necesitas mirar a tu pasado, necesitas observar hacia el pasado algo que necesita ser completamente cortado, completamente deslindado de ti, pero no abruptamente, te lo recuerdo, porque tenemos el cinco de copas, aquí hay un problema de alguna manera emocional, algo que cada vez que te acuerdas o alguien toca un tema similar a ello, te mueve Leo, o te pone mal, o te enfurece, entonces, si te ha salido la energía de la reina de espadas y luego el cinco de copas, Leo, atiende eso que está en tus memorias, yo siento que muchos Leo, aquí ya no está esa persona presente, creo que ya la sacaste de tu vida, solamente deslíndate poco a poco, todos los días en el momento en el que tú te acuerdes de ese momento, de esa persona simplemente agradece, manda luz, no mandes rabia, no mandes odio, no, 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 porque eso hace y afirma que se queda en tu cuerpo, y tú estás pasando una nueva vida, no te traigas nada, Leo, de lo antiguo, y si ya queda muy poquito, simplemente sigue trabajando, yo sé que tal vez tu cuerpo todavía entre en estado de ansiedad, o como de que te pones muy iracundo, o lo que sea, Leo, que te esté pasando físicamente, se te altera el sueño, o tal vez tienes pesadillas, también se siente mucho, pero no te preocupes, Leo, porque todo eso son síntomas físicos, recuerda que primero estaban en tu mente, y te estaban haciendo cachitos la vida, ahora ya que los percibes, ahora que tu cuerpo ya lo está sacando, ayúdale a tu cuerpo, Leo, a sanarse, con buenos hábitos, con mucha agua, muchas frutas, verduras, cereales, entonces, trata de estar como muy natural, tampoco se trata de que te vuelvas completamente vegano, vegetariano, sino algo más ligero, si comes carne, reduce un poquito la carne, opta por pescado, nada de cosas más químicas o elaboradas, ¿por qué? porque tu cuerpo está intentando adaptarse, entonces, ayúdale a transitar, ¿de acuerdo? Con la carta del mundo, Leo, espera, la carta del loco, luego sota de oros, aquí Leo me están diciendo que ese mundo, eso grande que quieres, eso que quieres cambiar, que quieres ya que llegue ese momento, ese entorno energético nuevo para ti, eso en automático sucede, mira, tu alma, tu mente ya está conectado con esa idea, ya está conectado hacia dónde te quieres dirigir, aquí estás prospectando algo increíble, y el mundo, el universo, la energía, va cambiando, es, si lo imaginamos, es como si tú de estar caminando por un mismo circuito, de calles, por ciertas calles, las personas, si el momento, el espacio-tiempo en el que tú camines por ese lugar, ya no te vas a estar encontrando al mismo tipo de personas, ¿por qué? porque tu vibración es diferente, entonces, tú al estar cambiando tu modo de reaccionar, también estás cambiando tu ciclo de energía, tu ciclo de tiempo, y te vas a estar encontrando a personas muy diferentes, Leo, ya me vas a contar, porque ya me pasó en una lectura con otro signo, y ahí vi todos los comentarios, bueno, el loco, ¿qué te están diciendo de nuevo? y nos repiten este mensaje que ya salió con el Tao, que te liberes, simplemente trata de liberarte, y liberarse también nos explica, y nos invitan los guías, Dios, el universo, a que te quites cargas de encima, a que transites a este cambio, con lo esencial, Leo, no necesitas nada, bueno, nada en el sentido, nada de aquello que te afectaba, si tienes también por ahí cosas guardadas, que te traen memorias no muy agradables, que realmente no tienen valor, simplemente que no las utilices y nada más las tienes ahí, ojo Leo, esos son bloqueos de energía, tira todo lo que no te sirva, haz una limpieza profunda de tu entorno, y eso va a permitir el mover, y te lo voy a explicar así, incluso por un estado de percepción, el que tú cambies la mesa del lugar, cambia tu sensación respecto a tu hogar, y eso, al haber un cambio, tu mente se abre, ¿por qué? porque percibe el espacio distinto, entonces eso te mantiene más activo, ah, ok, cambié, no sé, mi cama, ¿qué se siente ahora dormir de este lado, o en esta dirección? así pase con las cosas que tenemos, Leo, aquí hay, hay una transición total, hay una transición, hay una renovación, hay una reactivación de tus, de tu, de tus células también, porque vemos tu mente muy activa, entonces, tus células van a estar como, abriéndose mucho, reconectándose mucho, entonces, por eso, insisto en la alimentación, ayúdale a tu cuerpo, a llegar a tu estado de la mente, que tienes ahora, y bueno, también sé paciente, esto que deseas, esto que quieres, llegar a algo grande, con paciencia, porque estas copas vacías, ya una vez que hiciste, esta limpieza profunda, física, en el entorno, cambiando las cosas, también, lo voy a decir, si bien no te invito, a que hagas como este tipo de cosas, de eliminar personas, de tus cuentas, o algo, simplemente corta un poquito, conexión con personas, que siempre nada más, te están mandando mensajes negativos, noticias negativas, o que estés viendo noticias, en el entorno, siempre negativas, leo, para un poquito, porque eso también afecta, o sea, si, si vienes de un, de un estado cargado, y todavía le sumas, cosas negativas del entorno, pues, esto no va a fluir, de acuerdo, por eso, aquí te están invitando, a ser paciente, y experimenta tu estado de vacío, te invito mucho, Leo, ahorita vamos con la última carta, a que revises mi video, de mi otro canal, en donde, no son lecturas de tarot, sino son temas, respecto a lo que yo leo, un video que se llama, como le puse, funciona la ley de atracción, desde un aspecto, científico, y místico, cómo, cómo se realiza un proceso, de vaciado, ahí lo explico, entonces, aquí, esta energía, están diciendo, aquí hay nuevas copas, Leo, pero también tienes que dejar, algo atrás, copas, atrás, no tienes, ni siquiera que preocuparte, por, regar el agua, y reutilizar esa copa, no es, eso ya, tiene una vibración, una energía atrás, dile a Dios, gracias, ya, lo utilizaste en su momento, y no me refiero a una persona, Leo, ojo, sino un objeto, algo, algo que está relacionado energéticamente, si activan nuestros pensamientos, hay una relación energética, así de fácil, entonces, Leo, estás transitando, aparentemente, puede ser, Leo, que muchos también, y, me lo han confirmado, en los comentarios, de la anterior lectura, que tal vez se siente, que transitan solos, pero, yo sé, que muchos, Leo, esta transición, la están disfrutando, porque, ya necesitaban, sentirse libres, porque, ya necesitaban, renovarse, sentirse bien, como antes, ya lo han hecho, antes de que pasara, tal vez, todo este exceso, con, no sé, cada piedra, que está aquí, puede representar, un aspecto, el trabajo, una relación, amigos, ya, ya, ya estuvo bueno, un poco, de esa gente, que hizo, que tu estado físico, con las comisoras de la boca, esta carta tan bonita, se fuera para abajo, de acuerdo, que, tu mente, por haber estado, en un, en un momento, como de crisis, de alteración, no por ti, porque yo sé, Leo, que tenías una energía increíble, y la recuperas, pero hubo, personas alrededor, que te pusieron, en ese estado, y eso, desconectó, muchas cosas buenas, y una vez, que haces esta limpieza, porque como carta central, tenemos el momento crucial, que es prácticamente, el comienzo completo, de un nuevo ciclo, y darle sentido, a las oportunidades, que tienes, una vez cortado, toda esa relación, con esas personas, de forma amable, tranquila, amorosa, y sabia, simplemente, si te están insistiendo, pues di, no, no puedo, estoy un poco ocupado, tengo cosas que hacer, discúlpame, gracias, no importa, si las personas, no entienden tu cambio, esto es por tu bienestar, revisa, en qué área de tu vida, esto está fluyendo mucho, Leo, y bueno, Leo, no voy a dejar, incompleta la lectura, porque, necesitamos, el mensaje, el mensaje de tus ángeles, aunque, ya van 18 minutos, no importa, Leo, esto se trata, bueno, ahí está el mensaje, esto se trata, de transformarnos, bien, Leo, mira, carta central, el mago, bueno, es el ángel, que representa, la carta del mago, en el tarot, Leo, aquí, hay sabiduría espiritual, mucha, 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 creo que, estos cambios, que estás haciendo, en tu vida, también tienen que ver, con, nuevas formas, en que tú, percibes la realidad, ya sabes, que los sueños, te están mostrando, lo peor, pero también, cosas increíbles, ya sabes, que cuando cierras los ojos, entras en un estado, de calma tal, que estás empezando, a trasladar, por ejemplo, un estado, de meditación, de tranquilidad profunda, a todos los momentos, de tu vida, aquí, este ángel, sí, que representa al mago, nos está diciendo, es, te ayudamos, a que tú tengas, la sabiduría, y la forma, de descubrir, secretos, o formas, o caminos, para poder, restaurar tu vida, Leo, con el, cinco de copas, y, bueno, eh, tenemos un, nueve de copas, ocho de copas, cinco de copas, ya decía yo, porque, ya me había salido, o sea, son dos, cinco de copas, es el ángel, que, sostiene, este cinco de copas, mira, que nos ha salido, es, prosperidad, es, de alguna manera, la carta, es un poco objetiva, destruir enemigos, pero destruir enemigos, no es literal, con guerra, no, sino es, desconectarte, de esos enemigos, que no tienes que responderle, de la misma forma, que ellos, se han dirigido a ti, Leo, y de alguna manera, también te están, liberando, de nuevo, y más adelante, no salió la misma carta, finalmente, con el ocho de espadas, Leo, nos están diciendo, es la protección, y la justicia, Leo, aquí, ya el universo, Leo, va a poner, a cada quien, en su lugar, tú no tienes, que hacer nada, nunca tenemos, que hacer el mal, a nadie, las personas, que vibran, denso, que todavía siguen, en un ciclo, de karma, de karma, pues está bien, que continúen sus aprendizajes, pero si nosotros, ya estamos en otro estado, no tenemos, por qué responder, a los ciclos, de otra persona, no tenemos, por qué aventarnos, los problemas, de otras personas, si hay que ayudarlos, si hay que mandarles, luz, pero cuando, si nosotros, no estamos bien, no podemos estar, ayudando a los demás, primero tenemos, que ayudarnos, nosotros, ¿de acuerdo Leo? Aquí hay protección, de nuevo, con enemigos, me siguen, comunicando, así muy literalmente, y objetivamente, que hay personas, que te han puesto, en este estado, ¿por qué? Y aquí está, la máxima respuesta, que estoy teniendo hoy, porque te tenían envidia, porque querían, tu energía, y tu energía, puede ser, el dinero, es energía, tus cosas materiales, son energía, incluso, tu intelecto, las formas, en que tomas decisiones, las formas, en que los demás, te perciben, con mucho, 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 mucha fuerza, y mucho poder, de modificar, el entorno, de influir, en los demás, a veces, la gente, también envidia eso, la gente, intenta, a veces, llevarse con uno, porque quiere, esa misma energía, cuando, Leo, tú has trabajado, por ser así, tú has trabajado, por obtenerlo, porque hay gente, que quisiera, así, obtenerlo fácil, porque cree, que nada más, es así, cuando Leo, tú sabes muy bien, especialmente, tú Leo, a mí, muchos Leos, de mi entorno cercano, me han enseñado esto, se tiene que trabajar, se tiene que llegar, a ser el mejor, se tiene, un esfuerzo, por eso, creo que Leo, tú estás paciente, porque ya vas a tu siguiente éxito, Leo, si, el ciclo, la oportunidad, vuelve a iniciar, ya lo iniciaste, paciencia, con tu recuperación, y, con la carta, del ángel, que representa al mago, utiliza toda esta sabiduría, para hacerlo Leo, Leo, si se hizo larga la carta, pero no importa, el mensaje está, te lo comparto, revisa de nuevo la lectura, porque yo sé, que a veces son muchos mensajes, que ni me acuerdo, por eso ahorita, que acabe, tengo que, escribir las ideas, para saber, qué título le pongo, y darle continuidad, a tu signo, y bendiciones Leo, muchas, muchas, muchas gracias, te veo, dentro de cuatro, cinco días, más o menos Leo, y te invito, a suscribirte, a que me regales, una manita arriba, si así te nace del corazón, y estamos en contacto Leo, bendiciones Leo,